Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, Ofertas y Promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día, antes que nada recordaros que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal lo cual nos resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el central del blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de Youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión viajes, regalos, descuentos, que alguna deja de funcionar la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva le añadimos a esta lista, tenéis el nombre de cada promo el beneficio, regalo, descuento gorda y un vídeo explicativo en Youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que pueda sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a empezar a ver en este canal también ofertas de AliExpress y es algo que muchos me estáis pidiendo así que vamos con ello y esta es nuestra primera oferta para AliExpress y es que tenemos una bolsa de viaje de gran capacidad para hombres y mujeres, que es esta que tenemos en pantalla por tan solo 3,92 con el envío incluido con un 70% de descuento muy buena oportunidad si estáis buscando material similar porque como digo está muy bien tiene muy buenas valoraciones tiene un 4,8 de valoración sobre 5 prácticamente un 10 por lo tanto me animo a compartirla con vosotros como siempre en la descripción del vídeo vas a tener un enlace si haces clic a ese enlace te va a llevar hasta aquí ¿quieres adquirirla? es muy sencillo primeramente puedes ver pues un poquito el pedazo de descuento que tiene podemos ver también pues por ejemplo que tiene muy buenas valoraciones que hay más de 3.000 vendidos para que tenga seguridad y como podéis comprarlo por tan solo 3,92 con el envío incluido muy sencillo tenemos dos opciones si queremos comprar más le damos a añadir a la cesta y en el caso de que queramos comprarlo pues simplemente le damos a comprar escogemos en qué color lo queremos tenemos todos estos colores le damos a donde pone comprar y a partir de aquí pasarán dos cosas bien que tengamos la cuenta para ello deberemos registrarnos con nuestro teléfono móvil o con email o si ya hemos comprado en anterioridad con Aliexpress pues simplemente nos logueamos con nuestra dirección de correo electrónico contraseña seguimos los pasos de pago pagamos y listo a los pocos días los recibiremos cómodamente en nuestro domicilio que recuerdo que tiene envío gratis si tenéis cualquier tipo de duda sobre el funcionamiento sobre el pago sobre lo que sea me podéis dejar un comentario en la descripción del vídeo y yo como siempre os ayudo encantado nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal nos vemos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós